En un bosque del norte de Oslo se está cultivando una especie única, la Biblioteca del Futuro. La artista escocesa Katie Petterson plantó un millar de árboles en el 2014. Cuando sean centenarios serán cortados y transformados en papel para una antología de un centenar de nuevos libros. Cada año invitamos a un autor nuevo para que escriba algo que se convertirá en parte de estos árboles cuando se conviertan en un libro en el futuro. Pero nadie los leerá hasta que los árboles crezcan. Son para la próxima generación. Cada año un nuevo autor trae su obra al bosque y promete mantenerla inédita. Una de las cosas con las que siempre tiene que lidiar un escritor es con el hecho de que hay lectores a quienes el autor nunca conoce. Pueden estar en otro continente o pueden estar lejos en el tiempo. Pero es muy raro saber que nadie leerá tu texto mientras vivas. Es muy especial. Por unos mil dólares los más ansiosos pueden comprar un certificado que les da derecho, o más bien a sus descendientes, a uno de los ejemplares de la antología. ¡Gracias!